Hola amigos, de nuevo con ustedes, bienvenidos a su canal de Elisias Cusqueñas Perú. Como en una ocasión anterior me comprometí a prepararles el Pisco Sour para acompañar nuestras comidas que subimos, puede ser como aperitivo o como asentativo. El Pisco Sour es una bebida bandera también de Perú, muy conocido a nivel mundial, así que ahora les voy a dar la preparación de esta bebida. Los ingredientes son, jarabe de goma, hielo, limón, clara de huevo, angostura y pisco. Un pisco bien, pero bueno, acá. Y un tip es que el vaso hay que tenerlo congelado unas horas antes o una hora, media hora antes de preparar para servir para que el gusto sea mucho más agradable al paladar. Las medidas son, como van a ir viendo ahora como voy a preparar, es una medida de limón, las medidas tienen que ser la misma, por eso los vasitos son del mismo tamaño, tres medidas de pisco. Tres. Dos medidas de jarabe de goma, si desean en el próximo video me mandan un comentario, una notificación para enseñarles a hacer jarabe de goma. Dos de jarabe. Si quieren más dulce, le pueden echar un poco más de jarabe, no hay problema. Y la clara de huevo. Esto vamos a batir a velocidad media por unos minutos. Y la tiros aproximada un segundo. Ahora le agregamos los hielos, a ver si están dando unos cinco cubitos de hielo. Son cinco cubitos de hielo. Cinco cubitos de hielo. A ver si no me ha escuchado. A ver si no me ha escuchado. Me damos un minuto más. Vamos a dejar de, vamos a pagar la licuadora cuando le echen el tomar del cielo. Ahí ya no está tomando el cielo, ya está ya. Listo amigos, ahí está el pisco sour y un tip es que hay que servirlo en dos tiempos. Acá sale para varias personas, pero bueno, ahora sería la única que va a brindar. Lo dejamos así en dos tiempos para que se pueda asentar un poquito y no se llene de pura espuma, que es lo que genera la clara de huevo. Ahí vemos que ya se asentó, ahí le agregamos un poco más. Listo amigos, ahí está el delicioso pisco sour peruano. Bueno, en este momento le vamos a agregar las gotitas de angostura, de amargo de angostura. Listo. Un poquito más que se note. Listo. Ahí está el pisco sour. Delicioso. Salud amigos. No se olviden de suscribirse, darme manito arriba y hacerme los comentarios para poder ir subiendo de acuerdo al pedido de ustedes. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Bueno, voy a proceder a probar el pisco sour. Estamos en el Tierra del Fuego, Río Grande, Argentina, pero igual, es como si estuviéramos en Perú. No hay que ir a Perú para tomar pisco sour, ya saben. Delicioso culqueño, Perú. Delicioso culqueño, Perú. Para todo el mundo. Salud. Ah, qué rico. Buen provecho. Buen provecho.